Grupo B, 0 a 0, Estados Unidos con Gales. La pelota viene derivando sobre la posición ahora de Musa. Golpe de corto de cabeza de Musa. Procura Sarsen, soltó para Pulisic. Pizca Huea, solta acera para Huea. Tiene que huea, está, peguen, 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 gol. ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool de Estados Unidos Huea! Extraordinaria la habilitación para el pique en diagonal del hombre más peligroso que ha tenido Estados Unidos el 21 Huea. Apareció allí como un relámpago, una noche de tormenta para meter la pelota cruzada y poner arriba a los norteamericanos, señoras, señores. Perfectamente habilitado para mi Huea. Cacheteó la pelota con la pierna derecha, tres dedos ante la salida del arquero Genesis. Se pone arriba a Estados Unidos, 1 por 0 sobre Gales. Golazo de Huea, Toto. Sí, señor, como tú dices, Adrián, perfectamente habilitado. Se metió en diagonal desde la derecha hacia el medio Huea. Recibió el pase de Pulisic y tocó notablemente ante la salida del arquero Genesis. Hellen Sey para poner en ventaja merecidamente a los Estados Unidos que ha sido, había sido bastante más que Gales, pero que había carecido de la precisión necesaria en los últimos metros para transformar en cifras su mejor juego, Adrián. Otro golazo de Super Fútbol por Radio Cristal de Uruguay, 1470M con un equipo de otro planeta. Pelota alta, Chutlin le pone el pecho al norteamericano entregándose atrás en dirección al arquero Turner. Allí la adormece Turner en la media luna. Se fue muy ofuscado Williams, el número 3, que ha sido para mí una de las figuras que ha presentado el elenco rojo. Ha ido bastante malo. Aquí hay una pelota que se termina perdiendo fuera el conjunto de Estados Unidos. Todo esto vale. Me queda la sensación de que está jugando con una liga de cuatro ahora Estados Unidos, ¿no? Había empezado con tres zagueros, que eran el 2, 3, 3 Zimmerman y el número 13 rim. Ahora Robinson se repliega también para jugar como un cuarto zaguero porque ha sido peligroso el equipo de Gales y Madrid, sobre todo por la zona derecha de avance de Gales, zona izquierda del equipo de Estados Unidos, que ahora hacen 4-4-2 cuando había mostrado un 3-5, un 3-4-3 por momento. Penal, penal, Toto, penal, penal, penal sobre Bale, penal sobre Gareth Bale, penal sobre Gareth Bale, es lo que ha pitado el árbitro al Yacin, veremos si lo reconfirma el VAR, fue duro, fue rudo, el zaguero número 3, Zimmerman, lo terminó bajando el capitán Galés que se desparramó el árbitro, falta de 10 minutos para el tiempo reglamentario, marca penal para Gales. Y creo que está bien cobrado, creo que está bien cobrado, inteligente Bale, porque ayudó, pero me parece que hubo una embestida ahí del zaguero estadounidense que justifica el cobro del penal, que puede darle el empate que el propio Bale me imagino que debe efectuar, ¿no? Sí señor, allí el capitán de Gales será quien termine ejecutando el penal, no ha sido un buen partido del delantero, el hombre de más trayectoria que tiene este seleccionado galés, pero aquí en su pie izquierdo puede estar el empate, 81, corrido de partido, expectante todo el estadio, el árbitro Al Jassim le recomienda a Turner no adelantarse de la goal line, ni un centímetro porque se lo va a anular, se cubren el rostro los galeses, no quieren ni ver lo que puede pasar, Gareth Bale respira, lo mira, le propone una mirada de hielo al arquero Turner, que está al acecho como tiburón oliendo sangre, autorizará al árbitro central, será Gareth Bale, será cruzado o la colocará hacia adentro por el núcleo del arco, tiro cruzado, gol, gol, gol de Gales, gol de Gales, Gareth Bale, señoras, señores, a los 82 minutos de partido, cruzó el zurdazo a media altura, allí fue Turner, no llegó hoy Gareth Bale, el capitán y referente que tiene el elenco británico, empata el partido por el grupo B, en el estadio Binalía, ahora empatan Estados Unidos y Gales, 1 a 1, Toto. Aprovechó la oportunidad Bale, apareció por primera vez en el partido, en forma notoria, acorde con su prestigio, el número 11, con esa ejecución del penal que le cometieron al mismo, por parte del número 3 del conjunto estadounidense Zimmerman, el autor del penal, y acá viene la repetición de la ejecución, fuerte, sobre el parante izquierdo, se había tirado a ese lado, creo que le llegó a tocar, el arquero Turner, pero no pudo contener nada a la violencia del impacto, también la dirección, sobre el parante izquierdo, logra Gareth Bale enloquecer, a los galeses que están en el estadio, alientan ruidosamente al conjunto británico. Es otro brazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Respira Fútbol, Respira Cristal, Respira Mundial. Estás escuchando el relato de Adrián Conde en los comentarios desde Doha, en Catar, en su Mundial número 15 de Jorge Toto da Silveira.